Yo les he dicho que yo no la he recibido, entonces ellos me han dicho que me la van a volver a enviar. Haber dicho y así, le puedes dar reírselas tampoco. Eso no puedo decirlo yo porque eres tú quien tiene que reclamar, y tu coño igual. ¿Tu coño la ha recibido? Es que mi coño no está apuntado a verlo en el computer. Ah, vale, vale. O sea, sería cojónimo que se lo había mandado. Entonces sí que reclamaba yo. No sé, yo creo que sí que estaba apuntado. No, no. Hacer un montón con ellas no, ¿no? No, pues yo estas sí que las estoy leyendo. Las otras a lo mejor las os quedo un poco, pero estas sí que las leo. Hay un artículo por aquí que lees. No sé si habrá llegado la otra, la última. Acá es donde yo sé, no, pero como ya han pasado varios días, a lo mejor ya la ha llegado. Ya la tiene ahí, haciendo polvo, pero... Pues de ese escritor correo les he puesto dos cosas. Lo de la revista, y ese me llega un correo electrónico y digo, vaya, pues estos que me han contestado. O sea, pues vamos, que me han escrito para decirme que, 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 y perdonen, pues no. Sí. Y es que a sortear un cupón de 100 euros de Amazon, si te apuntas al club de la revista. Ah. Si estás apuntado. Me he querido apuntar. Sí. Pero como no sé cuál es mi código de suscriptor, pues tampoco he podido el tuyo. Eh, tu código de suscriptor a lo que te conectas. No debe ser tuyo porque puedo con él. Entonces ya aprovecho para preguntarles qué cuál es mi código de suscriptor, a apuntar por el club de la revista. Haber pedido el mío también, ya. Ya. A ver si me ha mandado el primero el mío. Ojalá, tú a lo mejor no quieres los 100 euros de Amazon. Pues no me venían mal, eh. Ya lo sé, que no. ¿Pero es sorteo? Sí. No, no son directamente. Esto está aquí lleno de gente, eh. Sí. Ya me voy, me voy a meter. No, 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 no. Sí, yo sin arma. Pues hay un puto arma. Ya me voy a meter por las escaleras. Y este como si que ha cogido el papo, me mata. Ya me viola. ¿Dónde estás? Muerto, muerto. ¿Y para dónde? Hay más de uno, ¿eh? Es el quinto, coño Yo qué sé, Antonio Hola Pero no hemos sincronizado la caída, Antonio A ver, tengo que tomarme esto Y te voy a dejar uno de estos patitos Voy a hacer de ellos si me contestan, ¿eh? Vale, hombre, si me contestas Y contestas, ¿eh? Lo que pasa es que trabajan solamente por la mañana, ¿eh? Bueno Bueno Antonio se pone en modo invisible Pero le va a la batería igualmente Es el quinto, coño, madre mía del amor Vale Creo que no te voy a dejar el quinto este que he pensado yo para ti Vale No tendrás que llegar Te vienen persiguiendo a nadie Qué hijo de perra Son dos, son dos Son dos, son dos Cuánto es que una rana Sí, espérate que falta uno Joder Muy bien, Antonio Lo has hecho muy bien Qué sudores Qué sudores Qué sudores tú Ah, que tenías un contrato tú, ¿no? Sí Sí Cuánto me queda para rescatarte Cientos en la... Tengo tiempo de sobrar Tengo tiempo de sobrar Bueno, tengo tiempo de sobrar Unos chupitos de bostro Sí, por encima no creas tú que tenía tanta... Tanta munición aquí yo ¿qué es el Topseta? Qué es el Topseta Claro que hay que pagar ¿Puedo buscar qué es el Topseta? ¿Qué es el Topseta? Así puedo subir Aquí hay una Topseta Y habrá Topseta Aquí no hay nadie porque me ha detectado este... ¿Dónde estás tú? Pues ya no me acuerdo ¡Para arriba! Por arriba, creo Ahí, 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 enfrente, en la escalera ¡Ostis! Hay una aquí al lado Toca un poco de medición ¡Para arriba! ¡Para arriba! Tienes una furgoneta cerca, ¿no? Sí, ahí, ¿eh? ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! A ver, vete, vete para la isla esta que tengo en mi espalda ¡Muy bien para allá! ¡Para arriba! 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 ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? Se acabó la mordida. Esto va a abrir tres cofres de forma simultánea que recibir daño. Pues yo de momento me voy abierto. A ver. Aquí tengo uno. Ahí mira, y esto me viene de puta madre para el daño. Bueno, ostias. Ahí les veo, ahí en la isla les veo dándose dedos. Vamos a la isla, a ver. Aquí, mira, tienes unas setas aquí. Vamos a meter las setas. Creo que no tienen mucha puntería estos dos, es que llevamos un rato. A lo mejor con nosotros sí que la tienen. Sí. Vigila con el canto. Estas pueden decir. Estas pueden decir. Eliminar. ¿Que? Llegador, llegador. Que no se pierda. Llegador salto. Mira, ven aquí, ven aquí, ah, voy a poner el escudo, ah, vale, entonces ya vale. Ya estoy alimentado. Vale, vale, está bien los bidones, está ahí. Hostia, Antonio, cinco muertos que lleva. No, cuatro, cuatro. Pues ahora es el chipidudu, ¿por qué se lo llevo yo uno, eh? Pues cuatro yo, uno tú y uno el chipidudu. Creo que uno de los primeros él ha matado uno. Vamos a ver. 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 Vamos a ver si hay gente. Ven para acá. Vamos a ver. 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 Vamos a ver si les vuelvo a marcar. Aquí hay una hay una caja. Hola. La caja de macho. No es la caja de ahí. Arriba estamos, eh. Y aquí al lado veo otro. A ver, tengo que marcar este. Ahí hay uno. ¡O no al suelo! Y aquí hay otro, ven. Acabaste. ¡Terminado! ¡Vámonos! ¡Hostia! Que solo quedamos diez, Antonio. Cuide con la torreta. Diez, seis, Antonio. Antonio, con cinco muertos. No, cuatro, cuatro. Muy bueno. Cuatro y un sobao. No, sobaos solo varios. Es que van a arrebañar todos, eh. Escucho, arrebañado. Pues aquí te dejo las cajas de munición. ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete, cuatro! Voy a esconder. ¿Qué tal anda de munición? Sobrao, sobrao. Una recogida de la corona de historia. Estamos dentro, eh. Estas son aquí el tren. ¿Quién me ha disparado eso? Al tren. ¿Tú? Sí. No, 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 no. Me ha salto la corona. No se ha disparado, Antonio. Pero, ¿qué hay que ir así? No se ha disparado. ¿De dónde están? No, no, no. No, 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 no. No ha soltado la corona. ¡Dios! Está disparando, Antonio. ¿De dónde están? 4-2, eh, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta, Antonio Tienen... Que si tengo misiles, me vas a preguntar No, misiles... Toma, 10 misiles No, no, misiles coge que no me entran todos ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Recarga! No pares de moverte Hasta que no sepan donde están Ya les veo Donde están las medallones Llevan medallones para regalar Hasta fuera del círculo Déjale, déjale A ver si se mojan ¡Recarga! Por ahí está Ya, ya le veo Uno, pero el otro Bueno Van en moto los dos Van en moto Uno delante, otro detrás A lo mejor se está mojado Pues tirarles el misil Que el misil sí que coge la moto Buah, aquí usted me ha pegado Antonio, no te dejes dar Ah, yo le sé Bueno, qué puntería Hijo de p*** Ya les he visto Vienen a por sí Toma, ese muerto Y el otro casi Un poco de ayuda ¡Me mataron! ¡Toma! ¡Bien! 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 Creo que era el alambulista Es esto, ¿no? ¡Eh! Pues me han dado El mítica Tú este ¿La supervivencia? Sí Voy a volver a la sala ¿Me lo han dado? El caballo, entiéndese ¿La bala andaba a Torero y a Mino? Claro Por falta de muertos Claro, es que no ha salvado a todos Y a estos dos últimos A uno le salvaba Al otro no Y si yo que había salvado a varios Bueno, a varios Pues te ves Tú, espérate No, ¿qué es esto? Superviviente